Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, vamos a resolver un problema del Ejel Plus, Ingeniería Química. Bueno, nos dicen que en el siguiente diagrama que nos dan de metil, de perdón, de benzeno, etilbenzeno, pues nos piden los cálculos teóricos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Yo aquí ya tracé los platos, o sea, lo que en realidad estaba, estaba sin esto, así venía el diagrama. Y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Solo es cuestión de trazar. Ya tenemos, pues los valores ya nos dan, más que nada, estas flechas, solamente hay que trazar los platos de manera cuidadosa, lo más horizontal posible, en este triángulo. No vayas a querer hacer esto así, y luego este así, porque tú mismo vas a cometer abundante error. Entonces, para evitar eso, pues hazlo bonito, trázalos bien, y vamos a llegar que son 7 platos, ¿de acuerdo? Pero también este diagrama lo puedes resolver, tú recuerdas que alfa x es la volatilidad relativa, creo que es 1 menos alfa por x, y tú puedes dar el valor de esto para obtener esta ecuación. Si la volatilidad relativa es amplia, este valor es grande, la separación, ¿sí? Entonces, la volatilidad relativa grande nos indica que podemos separar por destilación una mezcla. Si alfa es muy pequeñito, pues el diagrama va a ser muy cerrado, y no podemos prácticamente separar de manera exitosa una determinada, una determinada mezcla. Pues bueno, algo adicional que agregar aquí, recuerdas que la alimentación es esta. Entonces, una alimentación totalmente horizontal, Q igual a 0, y esto significa Q igual a 1, líquido saturado. O sea, líquido saturado significa que está totalmente vertical, Q igual a 0 significa que es vapor saturado. En este caso tenemos una alimentación de una mezcla líquido-vapor, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque te voy a enseñar un programa donde le vamos a dar, vamos a tomar un punto de aquí, x, y, el valor que tú quieras, y vamos a encontrar el alfa. Con esa alfa tú puedes meterlo a un programa, y fíjate, le vamos a dar un valor de Q. Q, como es valor de vapor, pues tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1, ¿verdad? Porque es una mezcla, y entonces puedes repetir esto, o trazar esto mismo, y fíjate, te da 6.7 etapas teóricas. ¿Qué quiere decir? Que son 7 etapas la respuesta correcta. Obviamente no necesitas el software en tu examen, solamente te quiero decir que lo puedes trazar bien, y que si tú quieres practicar previo para tu examen, que ya está unos días de presentarlo, pues puedes practicar con ese programa, te lo voy a enseñar muy bien, te voy a enseñar cómo usar ese software, es gratuito. Pues bueno, entonces con ello tú ya podrás dar, y también algo muy importante en este punto intersecta, el plato de alimentación, 1, 2, 3, en qué plato se alimenta la columna, en el número 3. Pues bueno, eso es todo, espero te haya gustado, y espera el video para aprender a usar este programa. Saludos.